¡Suscríbete! Claro, para eso sirve, pero también es parte de mi corporidad. Recuerden que la corporidad es todo aquello que nos caracteriza y nos diferencia. Por eso a mí me gusta usarla así. ¡Ah, tienes razón! Siempre la traes al revés. Oye, tú, Ale, ¿qué dirías que es parte de tu corporidad? ¿De mi corporidad? Pues a mí me gusta mucho utilizar tenis, correr y dibujar. ¿Y a ti, Larisa? Bueno, a mí me gusta mucho usar las manos cuando hablo y también me gusta mucho usar tenis. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Pues por cierto, hablando de corporidad, hoy continuaremos realizando juegos y actividades relacionados con este componente tan importante para la educación física y sobre todo para tu vida. Bueno, eso suena súper bien. ¿Qué les parece que los veo al final? Bien, te vemos un ratito. Bien, Ale, ¿me ayudas a mostrar los materiales? Claro que sí. Pongan mucha atención. Los materiales que vamos a utilizar en la sesión del día de hoy son una sudadera, de preferencia con gorra, de manga larga o playera. Ese es el pan, Ale. Bueno, ya déjalo. Un pantalón con agujeta. En un pantalón. O le agregamos un cinturón o quizá una bufana. Y acá está la sudadera. Un par de calcetines. ¿Cómo estos? Dos chanclas. ¿Cómo estos? Cinco ligas. ¿Cómo estás? Ajá. Un palo de escoba. Ajá. Una pelota de vinil. Tres vasos o botellas de plástico. ¡Oh, un cartán! Ajá, ajá. Un cojín o un peluche. Ajá. Y un globo inflado y amarrado. Muy bien. En estas semanas estamos realizando juegos y actividades que les ayudan a fortalecer su imagen corporal. Ahora, unos recordatorios sobre el espacio. Sí, ¿qué les parece que vamos con Llama y Camello? ¡Ánimo, llama! ¡Oh, recuerden estar lejos de objetos y de muebles para poder jugar libremente! Y tengan agua simple y potable a la mano. Ay, ya me dio sed porque yo no tengo joroba como tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Pongan atención en todo momento, haciendo buen uso del material. ¡Venga, vamos, Llama! Ay, ya me cansé. Gracias, Llama y gracias, Camello. En la sesión de hoy vamos a construir un títere que te va a encantar. Pues te ayudará a descubrir nuevas posibilidades expresivas y motrices. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Y, pues, ¡comenzamos! Vamos a armar un títere con todo el material que solicitamos. Bien, yo los voy a ir guiando. Si están con alguien en su casa, pueden pedirle ayuda a algún adulto. Y si no, nosotros los vamos guiando. Toma tu pantalón y tu sudadera y tu cojín. ¿Sudadera y el cojín? Bien, aquí están. Vas a meter el cojín al pantalón y después a la sudadera. Así, la mitad del cojín al pantalón y la otra mitad a la sudadera. A la sudadera, muy bien. Bien. Vamos a meter la otra mitad. Muy bien, muy bien. ¡Ay, suena divertido! Un títere. Va a estar genial, va a estar genial. Bien, para que no se nos desarme nuestro títere, vayan haciéndolo con nosotros. Si tu pantalón tiene agujeta, lo puedes apretar. Si no, puedes usar un cinturón, una bufanda o una agujeta. A ver. Entonces, mira. Lo pasamos por abajo y le podemos hacer un nudo sencillo. ¡Oh, muy bien! Lo apretamos. Si tienes un cinturón, puede ser un cinturón, una agujeta o la agujeta del pantalón. Ajá. Bien. Ahora, toma tu bastón de la escoba. Un bastón. Ajá. Y con mucha precaución, lo vas a meter por una de las mangas para que pase por la sudadera y salga del otro lado de la otra manga. Así. Sí, con cuidadito y despacio. Así y así. ¡Ya salió! Muy bien. ¿Todo así? Sí, muy bien. Ahora, vas a tomar tus chanclas y tus calcetines. Chanclas y calcetines. Vas a meter las chanclas dentro del calcetín, como si fuera un pie. Chancla adentro del calcetín. Así, mira. A ver. Voy a meter mi chancla dentro del calcetín, como si me estuviera poniendo yo el calcetín en mi pie. Si hay alguien en casa, lo pueden hacer juntos, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Ustedes dirán, ah, ¿y cómo voy a unir este pie al pantalón? Pues para eso tenemos las ligas. ¿Cómo será? Ajá. Mira, yo te aconsejo que metas la liga en el calcetín. La liga en el calcetín. Te des un par de vueltas, o quizá tres. Una, dos. Ah, ya. Ya que apretó un poquito, entonces vas a intentar abrir el calcetín, junto con la liga y en este espacio, en este huequito, vas a meter el pantalón. Ajá. Ajá. Muy bien. Abre el calcetín con la liga. Ajá. Y metes el pantalón. Aquí meto el pantalón. ¿Cómo van en casita? Sí que está apretado. Sí. También pueden pedir ayuda a un adulto. Claro. ¿Puedes o te ayudo, Ale? A ver, tú tienes más experiencia que yo, pero acá sí lo estoy logrando. Le diste tres vueltas, ¿verdad? Sí. ¿Eran tres o dos? Está bien, tres, para que no se salga. Si ves que está muy apretado y te cuesta trabajo, entonces con dos. Bien. Bien, y entonces ya queda colgada, mire. Ya no se zafa. Cierto. Bien. Ya llevamos los pies. Si quieres, le ponemos dos ligas en las manos para que no se mueva el bastón. A ver, ¿cómo? Así, mira. Agarramos el palo de la escoba y la manga. Metemos la liga y le damos las vueltas necesarias para que apriete. Muy bien. Eso para que no se te mueva el bastón. Bien. ¿Pongo del otro lado? Por favor. Vamos a ver. Quizás si tú tienes guantes en tu casa, le podrías poner guantes, ¿eh? Ah, es cierto. Uno, dos, tres. Muy bien. Por último, con tu pelota, le vamos a poner en la gorra la cabeza. Si no tiene gorra tu sudadera, pues no te preocupes, lo hacemos sin cabeza, no pasa nada. Si tiene agujeta tu gorra, pues la aprietas con la agujeta, así. Pero si no tiene, primero metes la liga. A ver. Le das igual dos vueltas. ¿Para que apriete? Para que apriete, exacto. Metes la pelota y modificas la liga para que apriete más. ¡Guau! Y aquí voy a usar la agujeta porque esta sí tiene agujeta. Y entonces, ¿qué creen? Charangachán. ¡Que ya quedó! Charangachán. Charangachán, polvos mágicos. ¡Chirin, chirin! Y mira. ¡Guau! Este es el títere que hicimos hoy. Vele buscando un nombre a Lee. A ver, ¿cómo le pondremos? ¿Cómo le pondrás? Creo que le voy a poner... ¡Federico! ¡Federico! Muy bien. Yo voy a hacer uno rapidísimo. ¡Federico! Súper rapidísimo. Déjame meterle las chanclas acá. ¿Cómo van en casa? ¿Ya terminaron el suyo? Vean bien cómo se construyó. Muévalo un poquito para ver si no se zafa ninguna de las partes. También podrían buscar otras formas de hacerlo para que quede así. Claro. Ustedes intenten, busquen. Mira, yo aquí le estoy poniendo en un mameluco, mira. Ah, sí. Dependiendo de la ropa puede ser más fácil. Sí, y es más rápido. Sí, porque ya no tienes que unir los pies con el cuerpo. No, ya viene unido. Oye, tiene mucho movimiento. ¿Sí? Y sí pesa. Déjale, pongo. Es como de mi tamaño. ¿Cómo le pusiste el nombre? ¡Federico! ¡Federico! El mío se va a llamar... ¡Chabelita! Muy bien, vayan explorando. Si ya lo tienen listo, vayan explorando qué podrían hacer con ese píter. ¿Sabes qué? No tiene cara de Federico, más bien tiene cara como de Aurelio. Mejor le voy a cambiar el nombre. Aurelio, muy bien. ¡Aurelio! Muy bien, me parece correcto. Y mira. Póngale nombre al suyo. Yo ya hice el mío, más rapidísimo. ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama... ¡Chabelita! ¡Chabelita, es cierto! ¡Chabelita! ¡Déjale, pongo aquí! ¡Chabelita! Muy bien. Pues ahora vamos a empezar a jugar con nuestro títere porque vamos a pasar a la siguiente actividad que se llama títere juguetón. ¿Cómo le harían para hacer que se mueva y cobre vida su títere? A ver, vamos a manipularlo. El mío desde hace rato estaba como moviéndose así. Primero vamos a hacer unos movimientos estáticos. ¿Cómo se sentaría tu títere? A ver, Aurelio. Puedes modificar, mira. Siéntate bien, Aurelio. Este se sentó muy rato. Muy bien. ¡Ay, el tuyo se sentó ahí en el piso! ¿Cómo se pararía en un pie? Vean cómo se para en un pie. ¿Quieres que te cambie, Chabelita? ¿O te quedas con el tuyo? Me gusta, Aurelio. Ah, muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo le harías para que brinque? A ver, que brinque en tu lugar. Muy bien. Y si ahora hacemos algunos movimientos, por ejemplo, girando, a ver que gire. Oye, Aurelio, es más alto que yo. Mejor si te lo cambio. Bueno. A ver, apretame, Chabelita. Aurelio, ¿verdad? Sí, Aurelio. Venga, se para acá, Aurelio. Ven, Chabelita. Muy bien. ¡Salta! Falta, Aurelio, salta. ¡Salta! Oye, ¿y cómo caminaría? Porque está brincando, pero ¿cómo caminaría? Ah, pues primero un pie. ¡Tun! 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 ¡Muy bien! ¿Y cómo se pararía en una mano? ¿En una mano? A ver. A ver. Mira. Tengan cuidado, no les vaya a pasar lo que a mí con Chabelita, ¿eh? Aurelio, está en una mano. Acuérdense que su títere tiene las manos muy tiesas. Mira, mira. Mira, 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 Chabelita, ¿qué está haciendo? ¡Wow, wow! ¡Wow! El mío está haciendo un frizz, mira, frizz, como en el baile de los raperos. ¡Oh, sí, esto! Subió los dos pies. ¡Muy bien! Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Cómo se llama? La siguiente actividad se llama títere deportista. Títere deportista. Ahora vamos a hacer algunas acciones. Vamos a utilizar las botellas y los vasos. A ver, vamos a sentar aquí a Chabelita. Bien, entonces, ¿qué te parece? Ah, el tuyo no le vas a cambiar. Sientate, Chabelita. Bien. ¿Te ayudo? ¿Botellas o vasos quieres? Ah, vasos. Vasos. Muy bien, yo quiero botellas. ¿Cómo los coloco? Bien. Como va a ser un títere futbolista, primero vamos a marcar. Una portería. Si quieres una portería. Una portería. Pon dos, ahí está. ¿Eso lo pongo aquí? Si ustedes nada más tienen una pelota, pueden quitarle la cabeza de pelota y ponerle la de globo. ¿Se la cambiarías? Exacto. Pero si es peluche como este, ¿se la podemos dejar? Sí, y tú tienes allá la pelota. A ver, Chabelita, siéntate. ¿No te vais a caer? Chabelita, Chabelita. A ver, vamos a ver esta. Ya está cansada y todavía no empieza. Todavía no empezamos con el deporte, Chabelita. Muy bien. A ver. ¿Cómo harías que tu títere hiciera conducción de la pelota con los pies, como en el fútbol? A ver. Conducción. Aquí la lleva. Allá por un lado. La para. Hace una finta. Chabelita, Chabelita, con cuidado. Detiene. Conduce. Hace una bicicleta. A ver, Chabelita va a hacer una bicicleta. Hagan trucos de fútbol. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Se quieren enfrentar, se quieren enfrentar en un partido. Pero no, esa es mi pelota. Conduce, conduce. En casa hay que conducir. ¡Ay, ay, ay! Se va mi pelota. A ver, vamos a meter un gol. Y entonces, ¿cómo se llama el títere? El tuyo se llama Aurelio. ¡Ay, mi Chabelita! ¡Ay, mi amor! Aurelio, la tiene. Aurelio, tira. ¡Gol! ¡Y celebra, celebra, celebra! ¡Gol! Me voy a ayudar, Chabelita. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿y si ponemos un zigzag? ¿Con los vasos? Ajá, a ver. A ver, vamos a ver. Siéntate, siéntate aquí, Chabelita. ¿Qué de vuelta, va? Muy bien. Ya quito esta liga. ¡Ay, di mucha vuelta! Empieza tú por acá. ¡Vámonos, Chabelita! Con Chabelita y yo con Aurelio después. Vamos a ver cómo se llama el que tienen en casa. Bien. El títere que construyeron. ¡Ay, va a estar difícil, Chabelita! Yo te aconsejo que le agarres el pie para que tengas mayor control. Sí, es lo que acabo de descubrir. Dale, iniciamos. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Dice Aurelio que le apures porque él ya quiere pasar. ¡Ay, qué desesperado! Sí se puede, Chabelita, sí se puede. Vamos, Chabelita, vamos. ¡Páralo, páralo, páralo! De regreso. ¡Mira, para atrás! ¡Oh, es muy bueno! Ahí viene Aurelio. Conduce. ¡Tira una botella! ¡Ya te alcancé! ¡Te voy a rebasar! Vamos a ver. Hasta brinqué el zig-zag, ¿eh? ¡Ay, Chabelita! ¡Ah, tiró el zig-zag! ¡No me depraumes! Trae un caos aquí. ¡No me depraumes, Chabelita! Sí se puede, sí se puede. Le echamos porras. ¡Vá, sal, 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 sal! ¿Cómo van en casa con su títere? ¡Ya me lo, ya me lo! ¡Ya me lo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Celebra! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Bien! Sí. ¿Qué te parece si tomamos tantita agua, Ale? ¡Ay, me parece muy bien! Sí, vamos a tomar tres traguitos de agua porque es importante hidratarnos antes, durante y después de la actividad física. Mientras yo levanto estas botellas, ahorita las vamos a volver a usar, pero primero vamos a explorar cómo le harían ustedes para que su títere jugara un poco de básquetbol. ¿Cómo le harían? Tendría que botar una pelota. A ver, ¿y cómo le harías? Con la... ¡Ay! Sí que es un buen reto. A ver. Deja a ver cómo le hacen en casa. A ver. Mira el mío. ¡Ay, ya vi cómo lo hicieron! El mío sí puede, mira. ¡Ay! Cuesta trabajo, pero sí se puede. ¡Ah, sí pudo! ¡Qué Chabelita! ¡Ya ando pisando los pies, Chabelita! ¡Más alto, Chabelita! ¡Más alto! Mira, mira, ahí va, Abuelio. Una mano y una mano, mira. ¡Uno! ¡Ah, se le fue! ¡Bolita, por favor! ¡Bolita, por favor! Ahorita te la pasa el vecino. ¡Ah, qué vecino tan amable! ¡Ay, Chabelita, se le anda cayendo la cabeza hasta allá! A ver, vamos a ver, Chabelita. ¡No me defraudes! ¡No me defraudes! ¡No me defraudes! ¡Bien, Aurelio, bien! ¡Ah, ja, ja! ¡Se le botó en el pie! ¡Ah! Muy bien, Ale. Oye, ¿y cómo sería si jugaran nuestros títeres al boliche? Tendrían que rodar una pelota o lanzarla o impulsarla. Si quieres, colócate de aquel lado. Acomoden sus materiales, sus botellas, para hacer un mini boliche. Y entonces, Chabelita, Aurelio nos va a esperar tantito ya. Chabelita, va a lanzar. Y... ¡De arriba! ¡Chusa! Muy bien, va Aurelio, va Aurelio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo les acomodo y tú ve por Aurelio. Sí, 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 vente, Aurelio. Ya estuviste en la banca mucho tiempo. Vamos a ver si le tiene. Vamos a ver, Aurelio. Pero que lo haga de una forma distinta. Ah, la base de espalda, mira. ¡Ah! Aurelio. Y Aurelio va a lanzar así. ¡Ah! ¡Ay, Aurelio! ¡No puede ser! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Lo va a hacer entre las piernas. Más complejo. ¡Wow! ¡Otra vez, Aurelio! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Sí! ¡Chusa! ¡Bien! ¿Cómo le harías si tu títere tuviera que golpear el globo como si fuera boli, bolale? Boli, boli, a ver, pues primero voy por el globo. Sí. Después, pues, chabuelita. A ver, y empiecen a rebotar el globo con su títere. ¡Uy! Vamos a ver si lo logra. Porque acuérdense que es un títere deportista. A ver, ahí le va. ¡Vamos, chabuelita! ¡No me defraudes! ¡Oye, este le sale mejor que botar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ay, cómo van en casa! ¡Bien, chabuelita! ¡Ahí va Aurelio! ¡Aurelio! Se está recuperando. Recuerden tener precaución si hay objetos que se puedan caer cerca. Por sus brazos. Una mano y una mano. ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Nuestro títere! ¡Están muy buenos! ¡Muy bien! ¡Cambio! ¿Ahora? Vamos a dejar la pelota. ¿Y qué pasaría si hacemos la siguiente actividad? Que se llama títere bailarín. Tal vez tendría que... ¡Moverse! Vamos a poner música y ustedes van a hacer que su títere baile y se mueva al ritmo de la música. ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Empezamos! A ver... ¡Muevan al títere! Vean el mío cómo se mueve. ¡Cómo mueve la cintura! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ay, chabelita! Se le traje un pie. Ve cómo mueve la cintura. ¡Ja, ja! Ya se enredó. ¡Mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Mira la mía! ¡Tiene un buen ritmo con el pie! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y si bailo con él? ¡Ah, muy buena idea! ¡Vente! ¿Y si cambiamos? ¡Sí! ¡Chabelita, podrías bailar! ¡Cercero esta pieza! ¡Gracias! ¡Gracias, Aurelio! ¡Mira, se desmayó de la emoción! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Y le damos una vuelta! ¡Tira! ¡Ay! ¡No le pusimos aquí soportes! ¡Mira, sí pudo! ¡Bien! ¡Fíjate, una cargada, una cargada como los quinceños! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Otra cargada! ¡Pero así, que le vuelen los pies! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah, se llama de helicóptero! ¡A ver! ¡Con mucha precaución! ¡Bien! ¿Y si bailan entre ellos? ¡Muy bien! ¡Qué divertido estuvo! ¿Verdad, Ale? ¡Sí, estuvo muy divertido! ¡Y lo mejor es que pueden jugar toda la tarde con él! ¿Observaste que con nuestro títere pudimos expresarnos y movernos de una forma divertida? Además, le dimos una intención a sus acciones. Seguro, los títeres allá en casita tenían su propia personalidad, pues la ropa que les pusimos, los movimientos que creamos y hasta la voz que le inventamos, nos ayudan a diferenciarlos y hacerlos únicos e irrepetibles. ¿Cómo sucede con cada uno de nosotros? ¿Cómo sucede con cada uno de nosotros? ¡Muestra ventana creativa! ¡Ventana creativa! Hola, bienvenido a tu ventana creativa del día de hoy. Hoy vamos a realizar un juego que te va a ayudar a mejorar tu motricidad. ¿Listo? ¡Comencemos! Te voy a decir lo que vamos a ocupar. Ocuparemos dos sillas que tengas en casa, unos botes de yogur o vasos de plástico, unos globos y una muda de ropa. Yo tengo una gorra, un pantalón y una playera. Recuerda que puedes sustituir el material por lo que tú tengas en casa. Tienes todo a jugar. Para la primera actividad necesitamos tu globo ya inflado. Lo que vamos a hacer es golpearlo con diferentes partes de tu cuerpo. Yo iniciaré con la mano. Deberás llevarlo de un lugar a otro golpeándolo sin que caiga al suelo. Puedes voltear la mano y golpearlo con la parte posterior de ella o con los dedos. Lo importante es que el globo no caiga al suelo. ¿Lo lograste? Ahora inténtalo con la rodilla. ¿Es más fácil o es más difícil? Inténtalo con el pie. Lo importante es poner a prueba tu motricidad. Lleva el globo de un lado a otro sin que toque el suelo. No importa si se te cae, lo tomas y vuelves a empezar. Puedes utilizar la cabeza, los hombros o incluso la cadera. Para la segunda actividad vamos a ocupar las sillas y los vasos de plástico o botes. Lo que vamos a hacer es trasladar los vasos de una silla a otra, manteniendo el globo en el aire. Vamos a intentarlo. Golpea el globo las veces que sean necesarias para mantenerlo en el aire y traslada los vasos de una silla a la otra lo más rápido posible. Recuerda que puedes ocupar los diferentes segmentos de tu cuerpo para mantener el globo en el aire. ¿Lo lograste? Para nuestra siguiente actividad vamos a hacer una torre con los vasos y mantener el globo en el aire. No debe de caer al suelo. Vamos a intentarlo. Trata de moverte lo más rápido posible, controlando tu globo y formando tu torre. Ahora lo que vamos a ocupar es el globo y la muda de ropa. Lo que hay que hacer es llevar la muda al suelo y formar un muñeco, manteniendo el globo en el aire. Puedes elegir cualquier planta para iniciar. Lo importante es que poco a poco vayas llevándolo y formando tu muñeco. También puedes ocupar cualquier parte del cuerpo para ayudar a acomodar tu muñeco y mantener el globo en el aire. Por último pondríamos las calcetas. ¿Lo lograste? Espera que te hayas divertido. Recuerda que hoy trabajamos tu motricidad con tus segmentos corporales y manteniendo el globo en el aire. Cuídate mucho y hasta la próxima. Ventana creativa. ¡Qué genial! ¡Mira, ahí viene Larisa! ¡Hola! ¡Están padrísimos esos títeres! A mí me encantó hacer un títero y el mío se llamó Romina. Y le gusta mucho el básquet y jugar a las cartas. Bueno, resultó también ser muy buena para la pista como ella. Me da mucho gusto. Niñas y niñas, recuerden que las actividades de Ventana Creativa tienen dos propósitos. El primero es reforzar los aprendizajes que vimos durante la sesión. Y el segundo es tener diversas propuestas de actividades para realizarlas con tu familia en tu tiempo libre. ¡Sí! ¿Y cuáles son los materiales que necesitamos para nuestra próxima sesión? Ah, antes de que yo se los mencione, me ayudan a levantar el material para dejarle espacio tal y como lo encontramos, por favor. ¡Claro que sí! Pongan mucha atención. Vamos a necesitar un palo de escoba o algún objeto que sirva como bastón, una regla o un palito de madera, una hoja de reuso y eso sería todo chanchacatán. Muy bien, pues por hoy hemos terminado con... ¡Historias en Movimiento! De nivel primaria. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a niñas, niños, maestras y maestros de tercero y cuarto grado. Y por supuesto a nuestros maestros Jorge Calderón. Gracias. Y Alejandra Fernández. Recuerda, vive saludablemente. Y antes hay que lavarse las manos, así que vamos con nuestra amiga Jolisto. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Buenas prácticas para seguir adelante! Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! A continuación, geografía. Ve preparando tus libros y material. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!